Los recientes incendios forestales que azotan a California continúan generando una gran preocupación en Estados Unidos, ya que el número de desaparecidos y afectados por las brazas continúa en aumento. Múltiples estrellas del entretenimiento que residen en los exclusivos sectores de Malibú, Calabasas y Afusura han tenido que evacuar sus viviendas y algunos de ellos han tenido que ver sus propiedades quedar reducidas a cenizas. Kim, Kourtney y Kloé Kardashian, Kendall Jenner, Lady Gaga, Orlando Bloom, Britney Spears y Pierce Brosnan han sido otras de las estrellas del mundo del entretenimiento que han tenido que desalojar sus viviendas debido a la cercanía de las brazas a sus lugares de residencia. EditPost EditPost